Tengo en mi vida un amorcito que es mi delirio y mi adoración Porque la quiero con todo el alma, siempre la llevo en mi corazón Si comprendieras lo que te quiero, sería distinto para los dos Porque estaríamos toda la vida allá en el cielo, juntos con Dios Tengo en mi mente siempre grabado un pensamiento y una ilusión Que no hay cariño tan lindo y bueno, que sea sincero como es tu amor Si comprendieras lo que te quiero, sería distinto para los dos Porque estaríamos toda la vida allá en el cielo, juntos con Dios Si comprendieras lo que te quiero, sería distinto para los dos Porque estaríamos toda la vida allá en el cielo, juntos con Dios